Ah, está tan distraída la operadora que no me vio sentarme, está en otro mundo, en el tapador, Nico, al pelo. Perdón, perdón. ¿Qué vas a plantar? Buenas días, Eduardo Feynman. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a plantar un jacarandá? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? No, este, que no sé. ¿A dónde lo querés plantar? En la terraza, de mi casa. ¿Cómo vas a plantar un jacarandá? En una maceta, en una maceta. ¿Vos sabés lo que es un jacarandá? No, pero estoy asesorado por profesionales. Sí, tengo que irle, de hecho, a pedir permiso a los vecinos de arriba porque les va a tapar la... Bueno, les va a crecer en algún momento. Pero un jacarandá es enorme. Un jacarandá en la terraza. Bueno, es lo que me propone el parquet y el diseñador de exteriores. Pero, ¿un bonsai? No, bueno, ¿quiere poner un jacarandá? ¿Qué sé yo? Yo no discuto de cosas que no sé. Yo de plantas no sé. Mirá, nadie duda tu nivel intelectual, porque es maravilloso. Ya están seguros que no lo siguen. No, no, no. Pero yo no sé si te preparás para tomarnos el boludo Eduardo y a mí. ¿Viste? Porque lo hice todo serio. No, en serio. Jacarandá, entre otras cosas, ¿no? Ah, otras plantas. Sí, 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 porque tengo que rellenar todo. Tengo que hacer de nuevo un espacio exterior. ¿Cuánto tiene la terraza? Y 90 metros. Bueno, grande. ¿Pero qué quiere poner? ¿Un bosque? Claro. Sí, quería hacer un espacio agradable donde pueda estar y me pueda sentir cómodo. Claro. ¿Y los monos a qué hora te llegan? De hecho, quería poner un televisor exterior, pero bueno, mi mujer no me dejó. ¿Y por qué no pones un carpincho? Te llevas un carpincho de Nordelta. Sí. Y lo pones en la terraza. Un carpincho, mono. Y tenés algo agradable. Si tenés buena relación con el del piso de arriba, una jirafa. Vida. Eso creo que es ilegal. Pero dentro de lo legal, digamos, quiero sí hacer un espacio apto. Vos sabés que esto que te cuento es... Un espacio agradable. Cuando yo recién me caso, me voy a vivir a unos departamentos que hay frente a Pepino, en Diagonal, que son tres pisos, ¿no? Y tienen unas terrazas muy largas. Y entre terraza y terraza, la pared es mínima. O sea, debete de un metro. Porque los vecinos... Yo no sé. Porque es así. Te veías con el al lado, en la terraza, y hablabas. Muy lindo, muy lindo. O sea, la medianera, un metro de alto, nada más. Sobre el puerredón y libertador. ¿Y? Bueno, un día yo era pendejo. Estaba recién casado, estábamos haciendo un amor con mi mujer en el living. Y se asoma el vecino, que era soltero, era un viejo. Dice, perdón, tenés azúcar. Pero había estado un rato con la talla en la mano, esperando que yo me dé vuelta para decir que miraba. Una vergüenza, te juro. Por eso es que tenés cuidado con el jacaranda. Digo, no sé por qué llego hasta acá, pero hay que tener mucha relación. Porque los vecinos después se quejan que les pasó humedad. No, yo me llevo bien con los del piso. Para arriba no tengo tanta relación. ¿Viviste en un piso? No, no, no. Con los del mismo piso, con mis vecinos de piso. Ahora, para tener 90 metros de terraza es un departamento importante, adorné. No. No, no. ¿Por qué? ¿90? ¿90 metros es un departamento de dos ambientes? No, no. Bueno, está bien. Es un departamento grande, pero no es un departamento lujoso, ni mucho menos. ¿90 metros? ¿90 metros es mucho? ¿90 metros cuadrados? No a lo largo. Bueno, 90 metros cuadrados es un departamento de dos ambientes. Sí, o de tres. O de tres. ¿No es esto, 90 metros cuadrados? Sí, más o menos. Un poco más grande, por ahí es la terraza, sí. Bueno, es un parque. Es un parque. No, pero te estoy sintiendo... ¿Y querés poner una pileta también o no? No. ¿Verdad? No, sí quise poner un hidromasaje exterior, pero tampoco me lo aprobaron. Mi mujer no lo aprobó. ¿Por el peso? No, no, no. Soporta peso, ya había averiguado. Pero vean en pelotas... Tu mujer no te... Exactamente. Ah, ok. No, todas las cosas que escapan a la normalidad, mi mujer no me las autoriza. Bueno, de hecho, tu mujer tiene que saber que vos que escapás a la normalidad. Sí, bueno, ojo, por ahí por eso se casó, ¿eh? Ahora, estas ideas de la adornizón. Hay que hacer un libro, la ciudad de Adornizón. Sí, no, eso es... Hay que hacer un libro. No, no... En Estados Unidos se hace mucho. En Nueva York, los jardines en la terraza. ¿Sabes quién tiene un jardín? Sí, hay muchos. Pinky tenía en el fondo del departamento de allá acá. En Nueva York, claro, porque se hace mucho. No hay tierra, no hay tierra. Claro. Pero acá no están todavía muy acostumbrados a los jardines. Pero está bueno eso, en cambio, para nada más que cosas de piso, hacer... Claro. ¿Y qué, pasto sintético? No, pasto sintético no, porque me dijo el decorador de exteriores que es muy complicado el mantenimiento. Me da miedo lo que puede haber hecho. Que es falso eso que pones una alhombrita verde y que se mantiene solo. Hay que poner decks, son complicados el mantenimiento. Hay que poner un deck, hay que poner el sistema de filtración, ¿no? De drenaje, porque cuando llueve se te junta en algún lugar. Ah, ¿sí? No, sí, de hecho, quise poner un mini estanque y no... ¿Un estanque para qué? Con peces. Para el caballo. ¿Para qué? Para peces. Pero es complicado el tema de la filtración de agua, ¿no? Por los vecinos de abajo. Lo que pasa es que el estanque estaría adelante de las caballerizas. ¿Estanque con peces, en serio? Sí, en serio. ¿Y para qué? Y como decoración. Digamos, para tener un espacio agradable. Pero agradable y vas a poner jacaranda. No, pero... Los peces, el carpincho. Los peces ya se... No, el carpincho lo inventaron ustedes. El carpincho lo inventaron ustedes. Y aparte tengo que ser ingenioso porque de los pisos de arriba me tiran cosas. Entonces, que van de las cosas más insólitas que se les puede comer. Es muy lindo donde vivís, ¿eh? Y que, por ejemplo, ¿qué te han tirado? Sí, pero es el carpincho. Sí. Usados. Mucho. ¿Un forro también? Usados. Sí, claro, mucho, mucho. ¿Un forro usado te tiraron? Sí, pero me han tirado, mira, pañales usados. No te puedo creer. Toallitas femeninas usadas. ¿Pero qué tienes una claca, me dice? No, pero algunos vecinos son maleducados. ¿Unos roñosos? Pero vos estás en el primer piso, abajo. Yo igual ya los tengo identificados. Ah, ¿hay que comparar algo? No, les tengo dos cámaras que los filmo permanentemente, entonces así los pesqué. Claro, claro, claro. Esa es buena. Y no queda otra, si no tengo que estar todo el aire. Y con eso se la denuncia, claro, con eso se la denuncia. No, pero no llegás a nada, ya averigué. Es un lugar tranquilo. ¿En qué zona es? Es en Parque Chagabuco. ¿Un lugar tranquilo? Sí. Ahora, los vecinos le tiran un pañuelo de sushi y lo filman abajo. Una vida. ¿Y vos querés relajarte ahí? Claro, por eso lo quiero modificar. No es una mierda de sol, porque... Sí, sí, hay sol. Hay sol. Hay sol. Porque te tienen un pañuelo con mierda. No, no pasa. No, no pasa. Abajo el jacarandá. Estás en la reposición. Un lugar grande. Es que... Porro. Ah, ahora entiendo por qué querés poner un jacarandá. Bueno. Para que pare los pañales con jaca. Un día me tiraron un gato. No. ¿Muerto? No, no, vivo. Sí, después lo vinieron a buscar. Me estás jodiendo. No, en serio. Estarían borrachos, no sé. Ahora te hago una pregunta. ¿Y si es tu lugar agrado? No, después de tanta queja y tanta queja, cada vez me tiran menos cosas. Pero me siguen tirando cosas, sí, claro, claro. Me han tirado pintura, me han tirado... Me han tirado aceite con cebolla salteada. Todavía tengo la marca en la baldosa. No, es de alta peligrosidad. Salteadito. Un salteadito. Que estaría bien hecho, porque tenía un olorcito bárbaro, pero... Me hubiera pasado el pancito. Que también me tiran. Ay, Dios. No, un poco de todo. Pero ese es tu lugar agradable. Bueno. No, es lo que quiero transformar en mi lugar agradable. Te imagino en ojota en un basurán. Como Mero Simpson. Y le vamos a comer acá. ¡Va! ¡Va a ir con mierda! No, pero tengo mi parrilla. Mi parrilla gas, porque respeto a los vecinos, ¿no? Puse carbón. Tengo mi música funcional. No, no, de a poco lo voy a transformar a mí. Te tiraron toallitas, tampones. Sí, sí, sí. A la mierda. No, todo lo que se te ocurrió. Me tiraron un gato vivo. Pero qué lindos vecinos, ¿no? No, agradable. Un lugar agradable. La banda de Elion Ness. Con buena vecindad, ¿no? Parece la vecindad del chavo, eso. No, pero bueno. Yo los quiero igual, los vecinos. La portavoz vive ahí, no. Son... La de la toallita. Pero, ¿cómo vas a querer un vecino que te tira un pañal con caca? No, no, no. Digo que en general yo me llevo bien con los vecinos. Ellos no se llevan bien con vos. Ellos... No, y algunos siempre hay. Alguns maleducados siempre tenés en todos los edificios. Ay, Dios. De hecho, vos no tenías a la que te persigua por el COVID. Sí, no. O sea, hay gente... La del tercero, la del tercero. Hay gente extraña en todos los edificios, ¿no? En el mío también, pero con los vecinos de piso me llevo... De hecho, nos juntábamos antes de la cuarentena, Alberto. Siempre nos juntábamos los fines de semana a comer con los vecinos. Tenemos una muy buena relación. Lo que pasa es que, bueno, a veces son unos maleducados. Les queda chico en el departamento. Sí, puede ser. Bueno, yo sí te dije, Eduardo, que siempre nos sorprende. Igual... Pero lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Bueno, no sé qué será. De hecho, en mi edificio hay cuatro terrazas y a las cuatro terrazas les pasa lo mismo. Ahora, vos sos increíble, pero el presidente defendiendo a la maestra es más increíble que Adorni. No, es tremendo. No, es tremendo. Defendiendo un discurso de odio, maltrato a los chicos... No, además, dice, es una discusión. Ninguna discusión. Ninguna discusión. No viene a con decir, te llevaste de victoria a marzo. Claro. O sea, es coacción. No, es tremendo. Es coacción, pero... Es coacción. Es una delincuente esa mujer. Es una delincuente. Es una delincuente. Y además es una abusadora de menores. Porque vos sabés que abusás de un menor cuando le gritás, lo patoteás. Bueno, pero para Alberto parece que todo eso es normal en la vida. Seguramente, acostumbrado a Cristina, a esta mujer le parece Heidi. ¿Y qué te parece? Al trato de Cristina. Al trato de Cristina. Para él, cuando al ver a Cristina le decís pelotudo, es decir, es una discusión. Claro. Debe estar acostumbrado a ese estilo de diálogo. Bueno. Y al kirchnerismo le gusta ese tipo de discusión a los gritos. No, ellos son... Falta de respeto. Ellos son fascismo. Ellos por la fuerza, ¿no? Por la lógica. Che, ¿hacés un asadito en tu casa? Ahí justo me escribió el decorador. ¿Qué te digo? Que ya tiene todo el proyecto listo, así que... Bueno. Cuando está terminado, vamos. ¿Eh? Cuando esté terminado, vamos a comer un asado del parque. Sí, claro, obviamente. A lugar agradable. Vamos a un lugar agradable. Vamos a un lugar en el mundo. Decirle que no caguen mucho, se digan los nenes. Así podemos hacer una sobremenza. No, que haya viento para que le caiga otro. Y el gato, por lo menos que lo vacune, se lo van a tirar. El único problema que tiene mi terraza, que de hecho lo hablé con el decorador, es que tiene mucho viento. Ah, también. Porque estoy enfrente al parque, Chacabuco. Entonces te embolsa mucho viento y me ha volado, por ejemplo, un tobogán. Me lo va a... ¿Cómo un tobogán? La gente no lo va a creer. Nosotros sabemos que es verdad, pero la gente no lo va a creer. No, de hecho tengo fotos. Les puedo mostrar fotos. Y un tobogán que tengo para el nenes, me lo saco. Lo que pasa es que tengo la red de contención para el nenes. ¿Y no podés ponerle así un acrílico grande que pare el viento? Claro, lo que pasa es que eso no hay nadie... Lo averigüé, pero no hay nadie que me lo pueda confirmar. Por lo tanto, poner acrílico es muy caro. No es para cualquiera. Yo tengo 18 metros de frente. Ah, no, claro. Es una barbaridad. O sea, tengo que hipotecar el departamento para... Tengo que hipotecar el... Porque es un balcón largo que empalma con la terraza. Yo me imagino a Adorno y cuando vuelve a dar las conferencias, a hacer tele, se pone el short. En el lugar agradable. Las andalias. Bueno, de hecho, en tu programa de TV, no, porque nunca salí, pero en el de Edu, que me ha llamado alguna vez, no se ha notado, pero he estado en la terraza. ¿En serio? Sí, sí, estaba en la terraza. Entonces, ¿vos querés hacer un lugar agradable de un lugar que no es agradable? Y por supuesto. Es el mejor desafío. Pero si tiene mucho viento. Bueno, pero el desafío... No, bueno, pero no siempre hay viento. No, el desafío es este. Él sueña, porque él sueña. Bueno, de hecho, en Año Nuevo, en Dición Asado, se me apagaba la parrilla cada dos minutos, casi comemos a las cinco de la mañana. Casi pido dos pizzas. Vos me ha dado una manada de elefantes, ¿eh? Sí, sí. No, no. Te pasan todas. Si que hay para hacer, se rompe la chamba. No, no. Pero la gente debe pensar que esto está guionado y no hay nada. No, qué guionado. En la vida de un tipo que sufre. En la vida de un tipo que sufre. No, bueno, tengo mis momentos alegres, por supuesto. Yo me tengo que ir a morir de la zanahoria de cuero. El bermuda y una remera a la cos, ir a la ferretería a romper los huevos. Porque este es el típico que dice, arandelita de esta... No entiendo nada. El tema de la casa, no sé hacer nada, no hago nada. Dice, ¿podría haber un acrílico para parar el viento del parque Chacabuco? ¿Dónde es el parque Chacabuco? Pegado al caballito, es lo que le sigue al caballito. Ah, muy lindo. Es muy lindo. Sí, es lindo, es muy linda zona, muy lindo barrio. Bueno, vamos a ir. Bueno, Cari, de hecho, es de por ahí también. Vamos, vamos a ir. ¿Vos también querés ir a... Vamos a ir a tomar un... Vamos a ir a comer un asadito. Sí, tengo chopera, así que nos tomamos una rica cerveza. Te pongo borracho. Tiene un dispenser de preservativo. No, che, nada que ver un... Dice, al lado de la habitación de Don Nero, el dispenser de preservativo. No, no, pero tengo una chopera de bar linda, a mí me encanta eso. Y ahí es con los filosofados Nicacho Castaña. Claro. Sí, era con esa chopera, pero en otro lado. Claro. Porque la chopera, me hizo una chopera móvil con rueditas, entonces la muevo. ¿No estaremos trabajando con un... No, 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 un día va a aparecer con un... No, pero les muestro fotos de la chopera, es preciosa. Ah, qué lindo, nos juntamos a ver fotos de la chopera. O sea, mañana a la tarde, tipo tres, a las tres miramos fotos de la chopera. Está bien, ya sabés por qué la chopera dormía. No, pero era híbrida. Después la tuve que modificar por un tema técnico, pero... La verdad que levantarse a la mañana para venir a escuchar esto, la gente... La gente no te cree, porque ¿sabés qué pasa? De eso sí puedo mostrar fotos. Ni en la cabeza más piantada puede llegar a aislar lo que vos contás. Porque... Pero lo que dicen, lo venden, lo que digo yo, o sea, van a las casas de choperas y... Espera un poquito. Hay casas de choperas. Cuando vas a un... Voy a googlear. Cuando vas a un... Sí, ahí hay. Pone chopera móvil. Chopera... Chopera móvil. Móvil. Chopera móvil. Híbrida. No, no, híbrida la defino yo como híbrida porque la mía la hice para que se pueda adaptar y te quedé chopera de bar en tu casa. ¿Pone chopera móvil? No, me la mandé a hacer especialmente. Chopera móvil. Porque en aquel momento vivía en un monoambiente. Acá está la chopera móvil. Entonces no podía ser una chopera normal. ¿Esto es? Claro. No, esa es una chopera fija que puede... No, móvil, dice. Ya me puse móvil. Porque debe tener rueditas. La mía también tiene rueditas. Chopera móvil, cerveza. Claro, pero porque... Barril, bar, hogar. Porque se puede mover, pero no la podés meter en el baúl del auto y que te siga funcionando. En el baúl para... Claro, que siga enfriando el baúl del auto. Claro. O sea, te parás en un semáforo y te haces... Chopera. No, pero vos viajabas, por ejemplo, viajás, qué sé yo, a la costa y llegás allí y tenés chopera. Chopera para auto. No, viene con... No, la chopera para mover en el auto. Uy, qué complicado sos, viejo. No, no, pero era... Para llevar en el auto. Para llevar en el auto y seguía fría. Entonces vos llegabas a destino, bajabas la chopera y tenías una chopera donde estaba. En el auto. A ver. Ta, 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 ta. No, me sé. No es barato. No es barato. No, no sale. Nada de lo de él es barato porque es exclusivista. Y la cerveza te la llevan a tu casa, aparte. O sea, nunca te quedás sin... Si vos querés cerveza, llamás y a la media hora tenés el barril en tu casa. Claro. Es un servicio... Bueno. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Viste con qué poco. Antes no sabíamos cómo hacer el pase, de qué hablar. Hoy íbamos a hablar de Alberto y lo que dijo, pero este pibe supera todas las expectativas. Todo, 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 todo. Poner un jacaraná a la terraza. No, no, no. Es un barril de cosas que le han pasado. A la vieja del tercero, te la agarrás con las raíces, te la agarrás así. Te la agarrás. Después ponés un clavo y salió una raíz y se le volvió. Bueno, vos sabés que un día el del tercero... ¿Sabés por qué me amigué con el del tercero? Porque un día, yo siempre, incluso previo a tener chicos, duermo muy mal y me levanto muy temprano. Sí, como todo. Salía a las seis de la mañana, era verano, y salía a las seis de la mañana, creo que al leer el diario, a la terraza. El de arriba estaba regando las plantas del balcón y vació un balde de agua, lo tiró a mi terraza donde estaba yo y me cayó arriba. ¡No! Entonces terminé empapado, lo miré, me miró y dije, bueno, o nos matamos o nos abrazamos. Y no terminamos abrazando. ¿Qué le dijiste? No, le dije, tené cuidado, papá, me acabás de mojar, me acabás de empapar. Papá, papá, te quiero ver a vos a las seis de la mañana. Estás en pelotas, papá. A las seis de la mañana, en jogging, mal vestido, dormido y enojado porque no dormí y que te caiga un balde de agua en la cabeza, te quiero ver. Sí, 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 la verdad. ¿Tú qué me pasó? Pero me quedé ahorita. Así que ahí no, nos llevamos bien. Papá, me mojaste. Con razón, nunca terminaba el café con leche. Le tiraba agua y la seguía llenando. Mirá, si no existiese, habría que inventarte, porque eso es tan gracioso. Es un fenómeno. Un poco de tiempo me hacen caer tanto de risa, sinceramente. Bueno, me voy. Bueno, la verdad que sos un personaje. Es lo que hay. Es lo que hay. Chau, nos vemos. Buen fin de...